¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es un partido que se viene, que no es fácil, que es complejo y además gozan con todos los manejos que se hace en el pueblo uruguayo y las dádivas. Les suspenden partido, les acomodan los pistos. La fecha anterior cuando se entraron a Scotti no suspendieron el partido, ahora sí lo suspendieron para ir a jugar con un equipo de la B en Córdoba. Cuando tienen que jugar esta semana, los postergan para después del partido con nosotros, para jugar primero con nosotros, después con Bellavista. Y esas cosas son las cosas que pasan en el fútbol uruguayo cuando un equipo en desarrollo intenta hacer las cosas bien, tratan de tirarte todo abajo. Yo creo que Liverpool empezó a ganar, empezó a conseguir resultados y los muchachos jóvenes empiezan a firmar y creo que Dono Rauhofer lo mantuviste, lo mantuviste y dio sus cruces. Estoy contento por Max, es un chico grande, además tiene 21 años, la gente ve terrible lomo en la cancha y dice, ¿cuántos años tiene este muchacho jugador? 21 nada más y eso me tiene muy contento, como también me tiene muy contento el rendimiento hoy de William Ferreira, que sí es el William Ferreira que estoy acostumbrado. Creo que empezó Liverpool no a jugar bien si no a conseguir resultados, porque no había jugado mal y creo que estos dos triunfos dan para encarar un partido con Nacional que es complejo, pero con otro ánimo y esperar la revancha con Independiente que todos aspiramos a ganar agua. Ahora, faltan 24 puntos a disputar por el torneo local, nosotros tenemos 10, si nosotros logramos el 50% de lo que falta, terminamos con 22. Para una primera vuelta, donde realmente hemos tenido doble competencia, es muy buen puntaje, porque en ese torneo no te tienes que reposar y tienes que hacer lo mismo. No te olvides que el torneo pasado, cuando logramos clasificación de la coca, terminamos con 19 de la primera rueda y levantamos un equipo que venía muerto. Ahora, estoy tranquilo, estoy contento con el rendimiento de los muchachos y esperando a full el partido que se viene y bueno, es todo lo que se viene. Hay que seguirlo luchando, doctor. Hay que seguir luchando, Ulises, un abrazo para vos, para nosotros, y siempre estamos acá de solo. Bueno, gracias por tu tiempo.